Llegada de estos pilotos de aquí, en esta Coahuila 1020-20. Ya están llegando las unidades de los guerreros que están en estos caminos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De la otra llegas a la guerrera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Fernando? ¿Ya bien? ¿Cuánto tiempo llegaste? ¿Cuánto tiempo llegaste? Hace siete. ¿Siete minutos? ¿Te faltan siete más? Perfecto, rapidito. ¿Con quién tengo el gusto? Fernando Moctezuma. El campeón del año pasado. Exactamente. Perfecto. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido hasta este momento la Coahuila? Bien, me está gustando muchísimo. Rápida, ¿verdad? Muy rápida. Muy ancha, mucha piedra. Ya fui ahorita a enfermería. A checarte. A ponerme algo, porque sí están las piedras duras, pero bien. Bien, bien, bien. Padrísimo la carrera. Oye, ¿estaba viendo la unidad aérea? La tienen allá lista y preparada para que si llegue a pasar algo de volar, reaccionan con ustedes, ¿no? Sí. Todo, todo, todo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Sistema Estela? ¿Todo funcionando bien? Bien, perfecto. No tengo ningún solo problema. Nos ayuda muchísimo la flecha, porque luego la línea rosa se parece que es el camino, pero nos ayuda la flecha, ¿no? Exacto. Con eso ya nos confirma de que todo está en orden. De que estás en la forma correcta. Y que traes la orientación perfecta. Digo, tienes tu Garmin, en el cual estás haciendo tu GPS, y aparte, Estela, que de todos modos te ayuda un poquito para ver por dónde vayas, ¿no? Así es. Con navegación. Así es. Perfecto. Pues buena suerte, nos vemos allá en Parras, ¿ok? Cuídense mucho. Suerte, suerte. Bueno, pues es parte de... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compadre? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es parte de lo que estoy viviendo. Van llegando todos. Se van a hidratar, ¿verdad? ¿Qué estamos ahorita? ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, gracias. Perfecto. Oye, ahí rapidito. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido esta Coahuila, mira, hasta el momento? Está buena, está buena, está bastante buena la carrera. Está interesante, ¿verdad? Está buena, muy interesante. Muy rápida, ¿no? Muy rápida, sí está complicadona, pero bien, vamos bien, muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿qué moto tienes, por favor? Esa nos Barna 501. Perfecto. Excelente para este tipo de carreras. Sí, es buena. A ver si quieres te agarra para que... Yo sé que vienes... Me imagino que ya es molido de las manos, ¿no? Ya, ya, ya. Eso es lo que decías, ¿no? Que es una carrera que está con mucha piedra, ¿no? Mucha piedra, muy complicada, pero... Pero bien, vamos bien, gracias a Dios. Perfecto. Pues descansa tantito y buena suerte. Nos vemos en Parras. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, pues es parte de lo que se está dando. Los pilotos están llegando. Están, ahora sí que... Últimos, mira, por ejemplo. Están aquí ya entrando. Aquí está la gente de Estela para cualquier... Para cualquier detallito que pueda ver. Se están hidratando también. Les dan todo. Aquí tienen todo. Ellos contratan su sistema. Tienen hidratación. Tienen gasolina. Tienen prácticamente todo lo que necesiten para poder... La gente de Estela aquí está. Ellos son parte de Estela. De cualquier cosita les pueden aquí dar mantenimiento. O, este... Ahora sí que... Que, este, preparar todo. Acá estamos de desestendimiento. ¡Listo! ¡Listo, ya! ¡Cargando gasolina! Sí, aquí ya. Eso. La última parte de la carrera. Perfecto, muy bien. ¿Qué está padecido? Bien, al principio tuve alumnos percasas. Ah, pues, ah, pues. La mochila, la mochila. Y ya es que hace rato perdí los frenos y... ¡Ah, caray! Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va. No es que se enfríe. Pero es parte del show, ¿verdad? Es parte de la experiencia. Ya nos recuperamos. ¿Qué tal? ¿Mucha velocidad? Sí, ahorita muy rápido. Afortunadamente, eso me conviene a mí porque por el tema de los frenos no se me viene calentando tanto. Podría dejarlos enfriar. Perfecto. Pues buena suerte y con cuidado, por favor, ¿ok? Muchas gracias. Ándale, hasta luego, platicamos. Bueno, siguen los pilotos, siguen los restricimientos. Aquí están todos por parte de Fuerza Coahuila.